El viejo Arma este alote viejo Ves pantomila Qué bonito A ver si hay que estar acá para ver si salimos Escoa No se pasa muerto. Para que vean. Para que los llambres. Dejen su aire. Que banano. Haz tus pantominas viejo. Ya quédate. Maldito. Viejo loco. El viejo comiendo elote. Es elote o es mazorca. Es elote. Es elote. Es elote. El viejo. Se siente ganas. Para que? El viejo. El viejo.